¡Hola, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Leo Messi sigue entrenando en China con su selección al vice-eleste, preparando el próximo partido de Argentina que juega contra Australia el próximo jueves. El astro argentino, pese a que sigue sin firmar por el Inter de Miami, todo apunta que va a disputar su primer partido con el equipo americano el día 18 del próximo mes de julio. Pero el verdadero bombazo no es este. Atención a esta noticia bomba de última hora. En una entrevista que dio hoy Messi en China a un famoso medio, el crack argentino confirmó el mayor bombazo en la historia del fútbol mundial, afirmando que en la próxima Copa América del verano de 2024 será su última participación con la albiceleste. Leo aseguró que abandonará la selección argentina y no participará en el próximo mundial del 2026. Sin lugar a dudas, es una triste noticia para los amantes de Messi, de la selección argentina y del fútbol en general. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!